Pues bienvenidas, bienvenidos a este primer episodio de Modernidad y Otros Delirios. Y decimos primero porque el pasado, como diría Luis Enrique, era cáliz. O sea, estábamos calando, era un piloto. Pero acá, miren, los invitamos a que vean nuestro nuevo set. Muy cool, ¿verdad? Ahí va, me va mejorando. Súper cool, en verdad. Se sientan en casa, sí, sí. Sobre todo con Jimmy a un lado. Sí, pues cuidándonos, ¿no? Mi nombre es Tirso y hoy nos acompañan, y no presento a Luis porque Luis acá también nos estará siempre y se presenta en un momento. Nos van a acompañar hoy dos personas, unos invitados muy especiales. Bueno, mi nombre es Dene Valgarra, soy actriz, actriz multitasking, dicen por ahí, hago más o menos de todo. Tengo un estudio de teatro, doy clases de actuación. Y actualmente estoy emprendiendo un nuevo proyecto que se llama Cayetana, que es, pues, la venta de la ropa second hand, de vintage, y, pues, el intercambio hoy con otras morras, ¿no?, para fortalecer nuestra economía. Oye, Dene, ¿cómo se llama tu estudio de teatro? La Brave Estudio de Teatro. Ah, ok. En la gloriosa 5 de mayo. Chéquenlo. Y, yo soy Gilberto, o Kiki, soy músico, y, pues, a sus órdenes. Mi teléfono es, por acá, contratación. Pues, yo soy Luis Enrique, pues, yo soy conductor, yo estoy de letras, yo a eso me dedico. Guau, conductor. Soy conductor. Y yo, Tirso, también conductor, sociólogo de profesión y actualmente productor de contenidos, diría. De la radio. A eso me dedico últimamente. Oigan, pero bueno, el tema a tratar hoy con ustedes y que para tratar juntos, pues, es un, algo que, la neta, yo creo que a todos nos pasa. A ver. Un conflicto, un conflicto, que no confesamos a veces, que ponemos en el carro una canción de reggaetón. La de Nene me está viendo así como que yo nunca pongo una canción de reggaetón. No, güey, es lo que pongo. Y de hecho, sí. No, bueno, o sea, del reggaetón, del reggaetón como movimiento cultural. O sea, a mí me gustaría arrancar preguntándoles cómo ustedes entraron al mundo del reggaetón. Pero, para que procesen la pregunta y vayan haciendo memoria y todo eso, les puedo ofrecer una cervecita. Ah, cómo no, de hecho, mejor. Venga. Déjame esa. Esta cervecita está patrocinada por, bueno, la marca se llama Tres Cinco. Órale. Entonces, es de un vato de aquí, de Hermosillo. Ok. Esta es una cerveza cítrica. Ay, no, sí quiero. Haces bien. Muy bien. Esta es una cerveza cítrica, destaca la toronja, los arboles frutales. Y, pues, ahorita les platicamos un poquito de la cerveza, pero, pues, hay que probarla y luego ya. Yo estoy desesperado. Y yo soy muy fan de las cervezas cítricas. De hecho, estoy encioso por robar los. Pega, pega, así que, con respeto. Es que la de Neve estaba así como que, yo voy a tomar café y se trató de café. Sí, dándola. No vamos a decir marcas. Una vez ninguna. El pedo es el vaso. ¿El qué? El vaso. Y hace que, así, va. Tener que tomar de la botella. De la botella, de la botella. Si quieres, agarra ese y yo de la botella. Así como. Pásame la botella. ¿Pon trae calor? Eso no es, o si es reggaetón. Ay, hoy entro en confusión. ¿Qué es? Es como bachata reggaetón. Hoy, sí. Pues, salud. A ver, bueno, pásale la botella. Sí. Pásame el vaso. Así como. Así como. Así como. Así como. Ah, ok. Mira, esta es la Neve. ¿Y quién sabe acabar con la botella? Pero un brindito. Sí, claro. Porque es el oficial, ¿no? Yo con la botella. Primera emisión oficial. Ya salimos del piloto. Ya estamos en aire. Saludos, hermanos. Saludos. 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 Muchas gracias por estar aquí. Mucha mierda, diríamos, en el teatro. Muy bien. Está buena. No, pues, adiós, café. Está muy buena. Oigan, entonces, pues, entrando en materia. A ver, vamos a una ronda de introducción. ¿Cómo entró el reggaetón a sus vidas? Uy, pues, desde la secundaria, ¿no? Sí, más o menos. ¿Cuántos años tienes? Pues, ¿de cuántos me veo? Ah, tengo 30 años. Ok. Tengo 30 años y yo recuerdo el reggaetón. Recuerdo como previos, ¿no? A lo que ya era, pues, el precursor, o para mí el precursor del reggaetón, que es Daddy Yankee. Y la gasolina, yo creo que todo el mundo, o la mayoría de nuestra generación conocimos, bueno, no sé si tenemos la misma edad, pero, pero, pero era, era, un boom, y, pues, para mí fue en la secundaria, en las tardeadas, en paparme de reggaetón. Que, que yo creo que ni, ni siquiera éramos como muy conscientes, ¿no? Ni, ni, ni de las letras, ni, ni de quienes estaban cantando, ni de nada. Solo te dejas llevar, ¿no? Y, claro. Y, es Daddy Yankee y los morritos de 15 años queriéndose poner el foco en el, en la oreja, que, los aretitos, y así. Es que no había, no había como conciencia como sociopolítica, no sé, o sea, ¿no? Como de, del medio. Pero eso es, o sea, el hecho de que no reflexionemos mucho al respecto tiene que ver con, con la edad, ¿no? Que ahorita vamos a tocar un poquito. Exactamente, sí, sí. El hecho de que entre así facilito, ya, ya la gasolina ya era pop. Yo, yo creo que, ajá, yo creo que tiene que ver, sí, la edad, por supuesto, porque no lo va a asimilar, no, no lo asimilé yo, no lo va a asimilar a alguien igual a como yo a los 15, que a alguien a los, a alguien de mi edad, en ese entonces, ¿no? Claro. Y, y alguien de mi, de los de 15 años, que estás viendo al nuevo ídolo de reggaetón, o lo que sea, pues, un güey de 14, 15 quiere ser él, ¿no? Claro. Y, en esa edad, ¿no? Y ahorita, pues, está un poco lúcer. Pero, pues, sí, sí está raro, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue, Kichi? Pues, más o menos, es que estuvo muy raro mi entrada con el, mi, mi relación con el reggaetón, porque, pues, yo de, sí, más o menos, yo también tengo 30, ¿no? Y, más o menos, en la secundaria, fue que empezó esto, pero yo, yo, hazte cuenta que yo llevaba una especie de doble vida, porque, por un lado, era bien rocker, pero, también, por otro lado, me juntaba con, digamos, y esto no, no estoy diciendo que yo, ¿no? Pues, pero, me juntaba con los Popu, en aquel tiempo, pues, no sé si te acuerdas, o se acuerdan que había muchas fiestas de que, ah, va a haber fiesta en la modelo, o en la pití. Lluvia de cigarros. Las fiestas, las fiestas roladas. Tengo tacos y barril. Ahora que lo pienso, me quedo, ¿cómo se rolaban? Y que tu mamá te preguntara, ¿pero de quién es la fiesta? No lo conozco. ¿Cómo que va a ser una fiesta? ¿Alguien que no lo conoce? Messeñer, ¿no? Messeñer, pero igual. No, aquí calle. Simón. Entonces, ahí. Al ser. Entonces, hubo esa especie de doble vida, en el sentido de que, eh, traté en asimilar que me gustaban ciertas canciones, no sé, no sé, pues, la gasolina, ¿no? Tengo Calderón, Vico Sí, Nicky Jam, en aquellos, Don Omar. Don Omar. A la madre voy a llorar. Y sí, obviamente, hablando, volviendo otra vez a lo de las fiestas, recuerdo esto de que cada, que de quién, o sea, cuando llevábamos a una fiesta, de quién es la fiesta, quién sabe, ¿no? Pero, pues, pero cuando llegaba un carro con música de reggaetón, era así una especie de sinónimo de peligro, ¿no? Pues. Simón. Y de, y de, y de... ¿Por qué peligro, perdón? ¿Por qué? Espera, otra palabra también y yo, a ver. ¿Por qué peligro? Porque. ¿Eran los cholos? Sí. La, la, la lírica, lo que se asociaba en aquel tiempo del, del reggaetón secular, que se le llama, era, digamos, letras medio tiradas a la mafia, las drogas, violencia. Era como más similar al rap, al rap en inglés, ¿no? O sea, como cuando estaba más asociado al rap. Sí, pero tenía muy, muy clara esa mezcla, ¿no? Sí. Porque ahorita ya no, la letra no es igual. No, no, no. No, y aparte. Es como que metamorfocio a otro, a otro bizarrero, ¿no? Sí. Pero, pero sí. Porque el reggaetón inicia como un, podría ser como una contracultura, ¿no? Y es también. Sí, sí, totalmente. Es, es, es una fusión, bueno, no sé si es una fusión o una inspiración del hip hop y del rap. Pero es que, espera, es que el Kiki ya nos está metiendo en el análisis del punto más avanzado. Porque yo quiero decir también cómo conoce el reggaetón. A ver. No, pero no sé si algo más, ¿eh? Ah, no, no, fue así, de entre las fiestas, este. Con la cholada. Y sobre, sobre todo, pues, esa culpabilidad de que, ah, sí me gusta. Es que, antes, es que está, está muy chingón como lo estás llevando, pero antes de llegar al punto de la historia y del desarrollo que está como un movimiento contracultura, que sí es lo que estamos a tratar. Ajá, que sí es el punto. Pero está bien chingón lo que dices de esta doble vida. Creo que todos en algún momento tuvimos esto de, ah, es que, trae una rolita de que, en el iPod trae una rolita, pero, ¿qué estás escuchando? Pues, rojo, parece que es chingón. Claro, claro, claro. No, obviamente, por ejemplo, yo no las ponía enfrente de mi mamá. ¿Sabes cómo? O sea, era como que yo las escuchaba con mis amigos, y sí, en mi cuarto o tal, pero no enfrente de mi mamá, porque sabía que mi mamá me iba a decir, ¿qué estás escuchando? ¿Por qué escuchas esas cosas? Quítalo. Pero yo me acuerdo muy bien, la primera canción que escuché de reggaetón, o que yo asocio con reggaetón, fue la de una de B. Queen, la de Para la Cama Boy. De que eso no quiere decir que para acá va hoy. Y tenía 13 años, me acuerdo muy bien. Yo tengo 29, acabo con 29. O sea, no sé tan pollito. Ya no. Y me acuerdo muy bien que la traía un amigo, y él tenía hermanas más grandes. Entonces, como que yo siento que en ese momento, me acuerdo que en ese momento yo la escuché, y él la traía, y todos le dijimos que era un naco. Me acuerdo que lo calificamos de naco. O sea, porque a mí esa palabra, y en este momento de mi vida, la detesto, y trato de eliminarla de mi vocabulario. Pero en ese momento, o sea, me acuerdo que era de que, ¿eres un naco? Esas rolas. Esas canciones de naco, ni al caso. Y él nos dijo, acuérdense de mí, que no sé qué, que esta música va a pegar. Y nosotros de que, pfff, naco. Ni al caso. Y nosotros de que Britney Spears, así, no, güey, que chinaco. Y de que, pero en el fondo, o sea, al final pegó, pues. O sea, cuando me iba a esperar. Y arrasó. Y yo me acuerdo que después de la Revolución, mi hermano compró un CD de Don Omar. Mi hermano es 5 años más chico que yo. Cuando él tenía como 15, él tenía 10. Y pidió que le compraran un disco de Don Omar. Y me acuerdo que lo traíamos en el carro. Entonces, era, venía la canción de Bandolero. Es otro rolón, ¿no? Entonces, yo me acuerdo muy bien de, y tú, yo no la conozco. ¿No sabes qué es Bandolero? Y yo que, póngale Play de Spotify. Y tú, ¿cómo? Pues, a ver. Yo, pues también, la doble vida de Jesús. También me escondí. O sea, bueno, es que yo crecí. Saliendo del clóset. Sí, bueno. Sí, abajo las cobijas. Confesiones. Lo que pasa es que yo tenía hermanos mayores que fueron mis... Ah, les agradezco muchísimo si escuchan esto en algún momento. Pues, tuvieron gran parte de la influencia musical que tengo ahorita. Viene de ellos. Pero, pues, uno también lleva su búsqueda personal. Entonces, yo fui un producto, como cualquiera lo es en su momento, de lo que es pop. Y a mí me tocó, pues, N-Sing, Brindis Pins, Basic Voice, todo eso. Y yo, me, inyectadísimo. Y el reggaetón empezó, pero, pues, la neta. Pues, yo sí, yo sí lo asocié luego con el ambiente de fiestas, el cotorreo con morras, el yo, ah, huevo, vamos a bailar, vamos a perrear, ah, se siente chido el contacto físico. En la secundaria, la hermona ya es sueltísima. Y así, era la música que yo asociaba con eso. Hasta ahorita, la verdad, o sea, creo que, para mencionar lo pertinente del tema, pues, yo dije, hay que hablar del reggaetón, porque ahorita Bad Bunny es número uno en Spotify, reproducciones globales, ¿no? Con una canción que no sabemos ni cómo se pronuncia. Sí, Dakity, 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 Dakity. Yo no sé, la neta, no sé cómo se pronuncia. Yo la he estado escuchando mucho últimamente, porque la ponen a donde voy, llego y está esa rola, y es así como, es una señal. Yo la escuché hoy por primera vez. Pues, está curado. Bueno, a mí, Bad Bunny, para los beats que tiene, su voz como que sí me agarra un poquito, pero los beats que metes, es así como que, está curado eso. Pero bueno, volviendo a la historia, tenía esa doble vida, y lo asocié yo como, pues, yo dije, fácilmente es la, mi gusto por el reggaetón tiene que ver con la fiesta. Cuando yo estoy en las fiestas, yo lo escucho, yo lo bailo, yo lo disfruto, me hace mover el cuerpo, está bien curado eso, me hace bailar. Yo no bailaba antes, o sea, no era así como, bailaba, pero como un niño extrovertido, bailaba con bailes locos, pero ya era un baile social, y el reggaetón facilitaba la fluidez de sangre necesaria para que yo pudiera bailar. Y en casa, la fluidez y el alcohol, no te da... Ah, sobre todo. Bueno, en el 13 de ahí empecé a tomar como los... Fíjate, eso que dices, que tú lo asocias ya directamente con fiesta, y perreo, y ligue, para mí fue después eso. Y ya después, digamos que se empezó a popularizar, ya vino ese otro enfoque, ¿no? Del perreo, de la fiesta, cuando digamos empezó a abarcar, este... Qué loco, porque yo sí fui un poquito anterior. A mí me tocó esa sholada, pues todavía, eso del naco, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí a mí me tocó bastante. Lo escuchaban mis amigas, me acuerdo de short largos, de cuadros, que llegaban en tirabueso. Sí, sí, sí. Era bico, sí, pues sí, claro. No, a mí me tocó también la doble vida, porque yo estuve en una preparatoria que se llama Sedart, no sé si... Yo también lo sugería. Ahí nos conocimos, de hecho. Me salieron de esa escuela. Él estuvo un semestre, yo sí me gradué. Ah, de ahí. Y el Sedart era morrito... Yo, Fresa, de la prevo, pasé a... Fresa, ¿eh? Pasé al Sedart. Y pues todos eran que los punks, y los skates, y... Y los metaleros, y los rockeros, no había cabida para el reggaetón, ni la banda, ni... Olvídenlo. Entonces, para mí fueron como tres años dormidos, ¿no? Y aparte, pues, me incliné por otro tipo de música y así. Pero eso es en la prepa, perdón, ese arte es prepa. En la prepa, eso es en la prepa. Y... Es del programa de artes, ¿no? Sí. O sea, de... Sí, en la casa... Sí, en la casa... A Limba. Sí. Y bueno, entonces, pues, estar escuchando reggaetón, o estar como en esa... No es que fuera mal visto, pero nadie lo escuchaba. Ahí yo me enamoré del rock de los sesentas, de otro tipo de música, pues, que ya lo traía también igual, influencia de mi padre, ¿no? Pero también creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? Así como tú dices de tus hermanos, o tu hermano que mira más chico que tú, que pido el distrito a lo mar, pero tiene mucho que ver también de dónde venimos, que escuchan nuestros papás, que escuchan nuestros hermanos. Ah, claro. Y mi hermano no escucha... No, hasta la fecha no escucha reggaetón. Mi hermano mayor, tengo una cuata, mi cuata tampoco lo escuchaba, mi mamá y mi papá menos. Entonces, en mi casa, lo que se escuchaba era eso, Jimi Hendrix, era los Led Zeppelin, los virus, eso. Ah, te digo, pues, qué suave. Qué suave. No, sí, de veras que sí. Sí, tiene mucho que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi casa, en los viajes, mi mamá nos ponía así, es de Barry White. Pero, o sea, mira, para entrar al segundo bloque, que ya vamos, es tiempo de ir entrando. Perdón, ibas a decir. No, pues lo dijo, los orígenes, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Hablar de los orígenes. ¿Qué sabemos de los orígenes del reggaetón? A ver, a mí me gustaría preguntarle al músico aquí. No, y que ya estaba entrando ahorita, y le cortamos la sala. Bájale, bájale, espérate, espérate. Es momento. Es momento, es momento. Oh, mira. Pues, tomar. Sí, yo. ¿Tiene dónde apuntar? Es, es, los orígenes del reggaetón es, es, básicamente, los orígenes de casi toda la música latina, ¿no? O sea, mezclado, mezclado ritmos africanos, y luego después viajó a Jamaica, a Panamá, y luego de ahí brincó a lo boricuo, ¿no? A Puerto Rico. A Puerto Rico. Y de ahí, pues, brinca al gabacho, ¿no? Florida, Nueva York. Y este... Y es precisamente uno de los, ¿cómo te puedo decir? Temas centrales para mí del reggaetón, decir, bueno, ¿qué música es el reggaetón? ¿De dónde viene? Ya no tanto el origen principal, sino qué dice el reggaetón como música, más allá del ritmo, ¿no? Este, porque es una mezcla de, de, pues, de todo, ¿no? Es una, de hecho, es un género híbrido. No recuerdo ahorita el nombre del antropólogo que lo dijo. Pero es esencialmente un género híbrido porque mezcla salsa, mezcla bachata, hasta merengue. Y hip hop en la esencia, en la esencia de barrio, en la esencia de... Sobre todo los orígenes, ¿no? Sí, de gueto, digamos, ya hablando más, más de la cultura. Es que pasa algo bien, bien curioso con el reggaetón, que yo me estuve sumergiendo un poquito en, en las lecturas, pero también en, en escuchar, ¿no? Mencionaban y vi como esa, esa transición dando grandes pasos, que había como esto del hip hop reggae y las letras, como dices, de, como dicen, de una contracultura, que ahorita vamos a, vamos a, lo que dijiste ahorita, de la contracultura, que ahorita podemos hablar de qué es exactamente contracultura, hay que pelearnos un poquito por eso, ¿no? ¿Y por qué ahorita? ¿Por qué ya no? Bueno, el término contracultura se me hace muy curioso porque, bueno, la cultura para mí es algo irrefrenable, pues, o sea, en todo caso, la cultura, por ahí un escritor, Gombrowicz, dice, la cultura infantiliza al hombre porque, porque es más grande y va más rápido que lo que nosotros podemos concebirlo, pues. O sea, hay diferentes, diferentes definiciones de cultura y diferentes concepciones dependiendo de la perspectiva que, que queramos usar, pero en general, para mí, al hablar de música, por ejemplo, la cultura es, es algo que no puedes decir qué es, sino que se manifiesta. Entonces, el hecho de decir que el reggaetón es contracultura, más bien me parece que lo contracultural es, son las personas o los colectivos que intentan decir, es que esto no es cultura, que ya es alta y baja cultura y todo eso, pero lo contracultural, bueno, lo podemos entender en el reggaetón, que fue algo que entró, como mezclando estos ritmos que platicas, Kiki. Pero con una lucha o una presentación de lo que pasaba en las clases bajas de Puerto Rico, ¿no? Sobre todo donde empezó ahí, ya, yo estuve topando, creo que el disco se llama, está en Spotify, Playero 87, Playero... O The Noise también, varios discos que sacaban esos, esos artistas, los mixes. La primera rola, bueno, al menos en Spotify, si pones el disco, la primera rola es de Daddy Yankee, su voz no es tan parecida como es ahorita, la rola dura 8 minutos y es Daddy Yankee haciendo freestyle y más, un poquito más pegado a Daddy Yankee lo que, o sea, no ha cambiado la esencia, yo otra vez platicaba con unos compas, la esencia de Yankee parece que está todo no envejece, es como Dorian Gray, así, es como un vampiro, ¿no? Es como algo que no envejece, que está ahí y está exactamente igual y sigue siendo el Big Boss, ¿no? Pero cuando te ponen a escuchar otras cosas, como Vico C, por ejemplo, sí hablan de drogadicción, sí hablan de abuso sexual, de los barrios, de las condiciones y es crudo como lo presentan. Entonces, los políticos, y eso fue algo que marcó y que fue lo que le dio como un catalizador de que el reggaetón se convirtió en lo que es, fue que los políticos intentaron frenar eso, intentaron contenerlo, como decir, eso es que esto no es cultura, es que están echando a perder. Pero, fíjate, y eso es algo muy común, o sea, Pierre Bourdieu dedicó mucho sus estudios en Francia, precisamente al consumo, o sea, en cuanto a clase. Y esto que dices de la clase política entrando, responde más bien a los gustos de la élite, ¿no? O sea, el hecho de que la élite, que regularmente está muy vinculada al poder político, dice como no podemos permitir esto. Y lo vemos aquí en la ciudad, ¿eh? Estos discursos existen como, de hecho, hubo un tiempo aquí que el movimiento Provida Hermosillense prohibió un concierto de Soda Stereo, y está documentado en aquellos tiempos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ellos decían que era la música que venía como a degenerar todo y tal. Seguramente ese era el argumento, pero en realidad no es en sí la clase política, sino la élite económica que está trasfinanciando el poder político, que empieza a meter presión. Y lo curioso es que cuando llegan a popularizarse, o que empieza a ser también como consumido por las clases altas, cambia. Porque ya no vemos a... porque entonces se va adaptando al gusto de las clases altas y bajas, y generan estos productos híbridos que, por ejemplo, ya Daddy Yankee, pues ya nadie lo recuerda como ese que tiene un freestyle de ocho minutos hablando quizás hasta de corrupción, como ahorita podría ser Residente, pues, o sea, Calle 3, ¿no? O sea, que no sé si lo podamos catalogar como reggaetón, pero... pero que también está en esa mezcla, ¿no? O sea, como... no sé. Claro, y precisamente hablando de Calle 13, él sí, sí, yo lo podría vincular como creador o un gran precursor de crear una contracultura dentro del género, propiamente hablando del género, el reggaetón, lo conocemos como, pues, ya comercializado, pues. Pero volviendo a esto de la contracultura, sí, en efecto, creo que sí inició como una contracultura, pues, debido al... al establishment, pues, si me entiendes. Entonces, siendo música de minorías, siendo música de... inclusive, pues, de pobres, por así decirlo, fue totalmente marginada, pues, esa música. Ahora, eh... Pero ahorita tú métete al Instagram de cualquier persona con dinero y sus historias van a estar musicalizadas. Y es a lo que voy. Esto, por ejemplo, de la música elitista, creo que ya... ya no refiere tanto a la élite en cuanto a, digamos, una burguesía o algo más, ¿no? Algo aristocrático, sino más bien el prestigio que se le da. Porque ahorita el reggaetón, pienso yo, que no es música elitista, aunque pareciera por todos los lujos que arroja, digamos, toda esa vida, ¿no? No pienso que sea música elitista precisamente por el... esa paradoja, el prestigio que tiene de seguir siendo música inclusive, o un género inclusive, hasta tabú. Más que nada, y precisamente por lo mismo, el reggaetón llegó a evolucionar tanto que pobre, rico, mediano lo escucha, ¿no? O sea, ¿por qué? Esto ya tiene que ver con las plataformas. O sea, decir, o sea, en el sentido de tú rentas un mes de Spotify al mismo precio que lo renta un rico, un pobre, un clase media, y la música se vende por igual, por así decirlo, ¿no? Entonces, desde el ámbito elitista económico creo que no, 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 ya no cabe. Más que nada es por el estatuto, otra vez volviendo al establishment, ¿no? De las sociedades, llámese conservadoras, este, religiosas, etcétera, etcétera. Ahí es donde lo pueden marcar, o más bien lo marcan como música elitista o no, o sea. Y eso, ¿qué pasa por ejemplo en el teatro, no? Supongo que sea por ejemplo el consumo del teatro. Yo quería preguntarle algo al respecto, porque tú que te dedicas a las artes escénicas, me gustaría saber tu opinión como de, ¿qué pasa con el reggaetón y nuestro cuerpo? O sea, como esa, inmediatamente queremos bailar. Ya, ya, te mueve la patita, ¿no? Sí. Mira, en la Brava Estudio de Teatro, tenemos una clase muy famosa que es la clase de twerk. Ajá. Quiero también hacer hincapié de que fuimos el primer estudio aquí en Aromostillo donde trajimos esa clase, ¿no? Que al principio era un tabú, al principio para que las morras entraran a una clase de twerk. Saludos, Betty. Fue difícil porque, pues, es un tabú y poco a poco ya se está quitando eso de entrar a una clase de twerk, como en su caso fue el pole dance, ¿no? Porque tibolera. Bueno, es que yo tengo opiniones muy, para mí, eso de las élites y todo y la cultura y la chingada, a mí la verdad es que siento que el arte en general no debería de tener, ni para ricos, ni para pobres, ni para niños, bueno, claro que hay públicos, ¿no? Dependiendo del contenido, pero el reggaetón en sí, al menos en mi caso, en lo que hago, en el teatro, pues, no me ha tocado así propiamente, pues, estar involucrado en el hubo de cerca haciendo algo con reggaetón, pero en mi trabajo sigue organizando talleres de twerk y definitivamente al principio fue, tuve que poner cortinas porque se paraban los carros a ver a las morras en, es que tienes que llevar booty shorts, que, pues, porque así se baila, no puedes ir en leggings porque no vas a ver el movimiento, en fin, que también abarca, es clase de twerk, pero se baila reggaetón, se baila dancehall, se baila lo que sea, ¿no? Pero, principalmente, ¿a qué relacionas el reggaetón? Al perreo, ¿no? Al famoso perreo, pues, no sé, no sé cómo... Porque yo por ahí, en las lecturas que tuve para mi preparación para este tema, había un crítico que decía como, el reggaetón suscita lo esencial del ser humano, y luego decía algo negativo, como el reggaetón suscita lo esencial del ser humano, no cultiva como algo, digamos, sí, como esta distinción de la alta cultura, como no te da nutrientes para el alma, pero yo me quedo con lo esencial, o sea, sí, es cierto, pues, se me hace que el reggaetón saca esencial, como... me llama la curiosidad que sea tabú, o sea, el twerk, ¿por qué fue tabú? O sea, si es una clase de danza, ¿por qué tabú? Es un tabú porque la gente lo ve como un tabú, ¿no? Digo, suena como, este... como cantinfleo, pero más bien es... cuando alguien no hace algo por... por tabú, es porque uno mismo lo tiene, ¿no? Fuera de lo que el que dirán, pero es un tabú porque las... por... Número uno, ¿por qué vas a bailar eso que dice algo que va en contra de ti? Como mujer. Como mujer. Porque es otro de los temas. Otra. ¿Por qué bailas semidesnuda? Otra. ¿Por qué mueves las nalgas? ¿Por qué? ¿Por qué va... por qué ese baile va... se centra en esa parte del cuerpo, ¿no? Y todo eso tiene su historia y ojalá algún día inviten a la Betty a hablar sobre algo así, porque también viene de... de la cultura africana, ¿no? O sea, todo tiene... tiene que ver. Claro que ya, pues, pues, evoluciona, ¿no? La danza, así como la música. Pero que de hecho es una perspectiva como súper machista, ¿no? El hecho de cuestionar por qué utilizas esa parte del cuerpo, por qué bailas tú con esas prendas, por qué haces esto. Porque al final de cuentas es una expresión. Ajá. Y es una expresión... Y por ejemplo, perdón, es el hecho de... en esta cultura, ya no me voy a meter norteamericana o el cono sur, por lo menos en esta cultura mexicana. Es esa... es esa... Somos hipócritas. Es esa esencia... es esa esencia... mi amiga. Es que lo dijiste, así como... Pero de verdad. Me encanta porque es patológicamente honesta. Este... ¿Qué estaba diciendo? Que particularmente acá, o sea, no en la cultura como... o sea, gringa o... Sí, aquí en México, el... ese... expresión, porque no deja de ser una expresión de danza, pues, pero veamos qué es lo que... cómo es esa expresión, qué es lo que enseña, o sea, shake your booty, ¿no? O sea, es estar... Es como lo que decías, ¿el reggaetón qué me deja? ¿Qué te deja bailar tour? ¿Qué te deja bailar reggaetón? Sí, eso, las críticas... Yo, por ejemplo... Es una música que me dice... o sea, yo he escuchado... es una música que nada más me dice que mueve el culo, pues. Digo, pues, es que sí dice que mueve el culo, pero... está tan mal mueve el culo. Pero a veces también es lo que quieres un día en la vida, ¿no? No creo que mueve el culo todos. Buen punto, porque mira, por ejemplo... ¿Pero qué tiene malo? Que solamente quieres mover el culo, pues. Es que decir eso ya está ahorita un poco muy cuestionado ya por la moralina, ¿no? Si se puede decir. Pero, por ejemplo, este... pasó exactamente lo mismo con los movimientos de Elvis Presley, por ejemplo, ¿sí me entiendes? Este... ese... de culturas cerradas, digamos, o conservadoras, exponer ciertos movimientos del cuerpo. O sea, el movimiento de cadera, por ejemplo. Por ejemplo, el movimiento de cadera. De un hombre, ¿no? Particularmente. ¿Por qué? Porque incitaba a lo sexual y... Dios mío, mi vida, ¿no? Es que todo siempre va hacia eso, ¿no? Hacia lo sexual. Sí. Yo creo que todo... todo el rollo malo del reggaetón es que va... es que incita... Al despertar de la sexualidad. Al despertar de la sexualidad, al machismo, a la violación, o apología. Ah, sí. Pero es que es justo lo que... o sea, fíjate, perdón, analizando las letras, ¿no? O sea, porque precisamente ya es tiempo de pasar al bloque 3. Ajá. Analizando las letras como tal, porque es algo que no hemos hablado, ¿no? De esta parte de las letras como tal. O sea, a mí me sorprende que... y ay, pues espero que nadie se enoje conmigo por decirlo. Pero a veces también ya nos movemos como en lo políticamente correcto y lo que yo quiero decir es, eso no deja de expresar una realidad. ¿Por qué? Porque un chorro de gente sigue pensando así y quienes de alguna manera estamos tratando de no tener, digamos, ese pensamiento lo rechazamos, pero al final de cuentas ese sigue siendo el pensar y es un pensar popular y es un pensar masivo. O sea, mucha gente piensa igual, mucha gente piensa eso. Y siento que como negar la existencia de esa realidad es ser muy hipócrita. O sea, porque al final de cuentas esas personas lo cuentan en su realidad y la conciencia como política o del feminismo o tal, pues no todo el mundo la tiene incorporada. Exacto. Al como negarle a los otros la expresión, por supuesto que es reprochable, o sea, por supuesto que es condenable, pero aún así no sería lo otro una censura. O sea, el hecho como de prohibirlo en una estación de radio o tal. O sea, también cómo es posible, o sea, dónde está el punto entre decir esto sí es lo que podemos permitir y esto es lo que no en un género musical, pues, por ejemplo, ¿no? Porque es como, por ejemplo, un narco corrido, ¿no? O sea, pues el que escribe el narco corrido, pues para mí es reprobable y yo jamás lo escucharía y no me podría hacerlo, pero pues es una realidad social, pues, ¿no? O sea, como que siento que tampoco podemos estar en la negativa de la existencia de una descripción desde un entorno quizás hasta socioeconómico, pues, ¿no? De que yo así lo veo, yo así lo digo, yo así lo cuento. Porque esa es mi forma en la que veo la vida. Y al final de cuentas yo creo que hasta más bien son objeto de estudio, pues, de que, oye, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué desde el reggaetón se cuenta la vida de esta manera, ¿no? O sea, como dato, o sea, por ejemplo, en los Grammys, hasta la edición antes de esta última que acaba de pasar, que creo fue el mes pasado, no había categoría para reggaetón y fue toda una crítica muy fuerte porque decían en los tops mundiales las canciones que están son las de reggaetón y porque entonces la academia de música no nos reconoce, a pesar de que somos el género musical más posicionado a nivel mundial. Y aún así no hay una categoría que nos reconozca dentro de la élite, o, bueno, más bien sería la palabra que siempre se me olvida, dentro del canon, ¿no? Y precisamente es eso. De las líricas. Academia. Y no tengo nada en contra de la academia, ¿no? Pero... Yo a veces. No, pues yo también. Siempre. Y otro tema, soy académico de closet. Es precisamente eso, porque creo que puedo reivindicar otra vez que el reggaetón inclusive no es de élite que hasta lo rechazan en como movimiento musical, pues, como algo que existe marginalmente y que no deja de ser música o expresión. Como bien dijiste ahorita, que es un reflejo socioeconómico, porque es una realidad. Si tú te vas a Sinaloa, a Culiacán, y para ser más... Es para no estar hablando nada más. Para ser más exacto a un pueblito llamado Costa Rica. Es un pueblo formado por el narco, pues, y cómo cuestionar, cómo cuestionar negativamente o llamarlo o rezagarlo, pues, si es una cultura viva, o sea, es latente, pues, lo que se vive. Y las canciones, como el arte en general, pues, no es más que el reflejo de la expresión del humano desde toda forma de pensar del humano, ¿no? Y, por ejemplo, volviendo a lo que decía Luis, por qué no escuchar esto, por qué no mover el booty, ¿no? O sea, ese es el estigma que yo creo que tiene el reggaetón, porque rompe con todo. O sea, y la misma gente se encarga, los que están en contra, digamos, se encargan de que eso, y también volviendo a lo tuyo, es la misma gente que no apoya o que moralmente lo ve mal, lo censura. Entonces, censurar, censurar, censurar realidades, creo yo que, por más tóxicas que sean, y espero no ser muy criticado, censurar realidades, yo creo que no está bien, aunque de alguna manera sea dañina. Ustedes pueden poner muchos escenarios hipotéticos, ¿no? Es como, perdón, hay estados donde han prohibido los corridos. Exactamente. Por ejemplo, en Sinaloa hubo un tiempo que hubo una iniciativa, o sea, era como que, o sea, para empezar, a mí me parece entrar a pura simulación, porque cómo vas a saber dónde están tocando un corrido, ¿no? Sí, de hecho, la prohibición termina siendo como algo a favor de lo que fue lo que pasó con el reggaetón. Pero es como también dices tú, Dene, o sea, el arte, o sea, de hecho, para mí, el hecho de que el reggaetón sea tan polémico, es que como movimiento artístico, ya dejando de lado nada más, o sea, todo lo cultural, sino ya entrando en lo artístico, es que bien reggaetón. O sea, si crea polémica, si crea discusión, si crea... Claro, mueve fibras, pues, ¿no? Eso es lo que, como movimiento artístico, está muy bien, pues, ¿no? Ahora, por ejemplo, ahorita mencionamos a Calle 13, y Calle 13 fue como de los reggaetoneros alternativos que empezó a surgir, que ya no era nada más reggaetón, estaba volviendo un poco más al rap, y también estaba hablando como, ya las letras, si tú topas los primeros discos de Calle 13, son surrealistas incluso, o sea, ya tienen como todo un discurso que ya no es cuerpo, ya no es queja, o sea, ya, por ejemplo, ahorita Calle 13 tiene ya una lucha social abiertamente puesta en escena. Sí, política. O sea, ellos aceptan que ellos, este, Residente, por ahí hay un video en YouTube, no sé si lo han visto donde está Residente y Bad Bunny como platicando, y están peleándose más, bueno, Residente se está peleando con Bad Bunny, está como a... Sí, sí, porque pues... Y están diciendo como eso, es que dice, es que la música para mí tiene que ser eso, tiene que ser una lucha, yo creo que con mi música puedo cambiar el mundo, y si tú me... y está diciendo Residente, ¿no? Y si tú me dices que no puedo y que fue loco, pues adelante, pero no vas a dejar que yo piense eso. Y Bad Bunny le dice, sí, pero el pedo es que tú necesitas chilear más, te caería bien chilear, y yo digo, pues es que las dos, o sea, las dos son tan necesarias, y es una, a mí me parece erróneo pensar que debemos de frenar el movimiento del reggaetón, o sea, cuántas veces de que, ah, por ejemplo, lo que vamos a hablar de reggaetón, mmm, no, pues no, cuando platicaba del podcast, lo que vamos a hablar de reggaetón, mmm, no, pues chale, no sé qué les habrá pasado por su cabeza, qué nacos, qué vamos a hacer, vamos a decir, al reggaetón todo bien, no, pues el chiste también de este programa es decir, pues qué onda con el reggaetón, qué onda con toda la historia, porque por ahí también hemos platicado, Kiki, de que pasó lo mismo con el jazz, pasó lo mismo con otros movimientos culturales, otros géneros musicales que comenzaron a ser frenados, porque, pues, por ejemplo, el jazz, la música de negros, que venía de varios bajos, y luego empiezan a escuchar a los ricos, intentan frenarlo, porque ya está pasando a la clase alta, y ahí hay que poner alto, pues ya no es nada más de... Pero antes de pasar al jazz, porque me parece muy importante esta perspectiva, y te pregunto a ti, porque, o sea, no sé si te asumes o no con ideas feministas, pero seguramente las escuchas, las conoces, ¿cómo tú, o sea, como mujer, crees que el reggaetón tiene un... o sea, qué papel juega, digamos, como en esta discusión del feminismo y las mujeres, que creo que, en general, quien se asuma o no feminista, al final de cuentas, la idea ha permeado, pues, ¿no?, en la sociedad del feminismo, como ciertas ideas, ciertos conceptos, el estigmatizar ciertas actitudes machistas, o sea, yo creo que sí ha venido como a generar ciertas transformaciones muy fuertes. ¿Cómo ves tú el reggaetón? Porque justo una amiga, que le mando saludos, Mayra Borbón, es súper feminista, es académica y es feminista, pero le encanta el reggaetón, pues, y ella dice así, y habla mucho como del elitismo y del consumo, y dice, güey, pues, es que al final de cuentas esto también es algo, ¿no?, que hay que escuchar. ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿crees que para las morras las demerita, o sea, de cierta manera es como negativo, o no sé? Bueno, número uno, hay todo lo número. Yo no me asumo feminista porque creo que tengo mucho que aprender, creo que es una bandera que me queda grande todavía, y me gusta ser congruente, ¿no? Para mí la congruencia es la base de todo, del respeto, de la armonía, de todo, ¿no? Respeto a los feministas, respeto de la lucha, yo trato de estar siempre ahí con ellas y todo, ¿no? Pero no me gusta asumirme ni tampoco asumirme ni artista, ni feminista, ni etiquetas. Para empezar. Ahora, sí tengo unas cosas que decir sobre las letras de las canciones, ¿no? Que creo que más que nada es como la polémica siempre, ¿no? Del, ay, dice esto, o cómo que felices los cuatro, o cómo que esto, y no sé qué, pero a Ivy Queen y pa' la cama voy cuando yo quiera, y entonces es así como, lo bailo, no lo bailo, ¿qué hago? La canto, no la canto. Ahora, ¿en qué contexto lo escucho también? Y cuando hablo de la hipocresía, es en serio, porque criticamos mucho, y ojo, yo no quiero defender nada, quiero más bien dejar en claro que así como el reggaetón, pues nos guste o no es música, es arte, es algo que provoca, y no me voy a ir muy lejos a lo mejor, pero si nos ponemos a analizar algunas letras de las canciones de los Beatles, son muy violentas y muy machistas, y eso no lo dicen, pero sí, perdón, pero sí lo dicen porque a lo mejor es lo que entendemos, ¿no? nuestro idioma, pero también hay canciones de mujeres muy machistas, y hay canciones, si nos vamos allá a los cincuenta, vamos a escuchar a las morras hablar de, por favor no me dejes, y muy bonito cantado, y así, y actualmente, y eso está cambiando, ¿no? poco a poco, porque todos estamos despertando, o queremos despertar en, pues tratar de ser mejores seres humanos, ¿no? pero yo creo que cada quien va a bailar lo que quiera, a veces ni nos damos cuenta que estamos bailando, a veces no nos damos cuenta, yo a veces veo las clases de twerk, por ejemplo, ¿no? y a veces sí digo, órale, o sea, no quiero escandalizarme, porque cada quien está en su derecho a hacer lo que quiera, pero sí, a veces no me cuadra una cosa con la otra, pero digo, pues, si ellas quieren hacer lo que lo hagan, o si yo, o si yo lo quiero hacer en la fiesta, lo hago, o si lo quiero cantar, lo voy a cantar, pero, entonces, es un tema muy complejo, sobre todo para las mujeres, pero no todas las canciones de reggaetones demeritan a la mujer, no todas, y también hay otros géneros como los narcocorridos, como simplemente hasta el pop, yo creo, de bajita la mano, ¿no? Es que creo que acabas de decir algo, o sea, además de esto del idioma, ¿eh? que eso influye mucho, porque lo entiendes en un sentido mucho más y que alcanzas a tener la comprensión total de la expresión, pues, porque cuando escuchas una canción en otro idioma, pues, puedes tener como una interpretación quizás más corta, ¿no? Pero creo que también es justo lo que hablábamos, esto que dices, todo es arte, sí, y como esto que mencionabas un momento yo de, por ejemplo, que la academia no lo reconoce, por eso es objeto también de una crítica mucho más exhaustiva, porque quizás el mensaje puede ser más sofisticado en otro género, pero al final de cuentas tiene una tendencia muy similar. Exacto, y justo platicaba con mi mamá hoy sobre todo el reggaetón y eso, ¿no? Y decía, ¿cómo va? Actualmente la gente, por ejemplo, ¿cómo iba la gente antes vestida a ver teatro o a ver danza? ¿Cómo iban? Con el de gala, ¿no? De gala, de gala, de gala, de gala iban. De ahí viene mucha mierda, ¿no? Bueno, a veces no puedo explicar, pero pues ahorita, el de mucha mierda está muy parada la historia. Sí, pues todas las carretas que llegaban. Pero bueno, a lo que voy es cómo iba alguien a ver arte, o sea, ibas blind. Sí, era algo exclusivo. Y todavía en la Ciudad de México, cuando van a las funciones de teatro, la gente allá va bien vestida. No te vas, ay, es en chaclas, me voy a ir a ver, a ver qué, ¿no? Entonces, eso, es que tenía muchas cosas que decir y no me dejaban hablar. Sobre el elitismo. El elitismo en la música es demasiado marcado, demasiado obvio. Todavía es y todavía va a seguir siendo. Te gusta el rey, eres una naca. Te gusta el rock, eres súper sofisticado. Te gusta el jazz, ay, eres una persona súper interesante. Cuando el jazz, cuando el blues nació de los esclavos, de los negros, también desde abajo, también así como el reggaetón, desde abajo. Pero ahora hasta los cantantes olvidados están entrando al reggaetón. Para que se acuerden de ellos. Y es precisamente lo que decía Luis. Haciendo una breve revista al jazz. Ese también es cierto, el jazz fue música totalmente rechazada. Pero quiero decir algo del jazz. Venga. Pero ya vamos a terminar. Porque jazz no es el tiempo. Pero lo quiero decir rápido. Nos vamos a extender. Unos minutitos para terminar nomás. Quiero hablar de la complejidad musical. Ustedes como músicos lo pueden decir mejor. Ellos. Ellos. ¿Quién? No todos los bateristas. Pueden tocar jazz. Ah, no, claro. Es... ¿Y cuántos músicos pueden tocar reggaetón? ¿Cómo se toca el reggaetón? Como el mismo. Yo creo que eso también habla de algo, ¿no? Pero... De... 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 De cómo... Del tiempo... Bueno... Es que mira... Es relativo el tiempo, pero... Volvemos otra vez al jazz rápidamente. Para un músico, las grandes orquestas o sinfónicas de finales del siglo XIX, tocar jazz era música pobre. Claro. Era... Era el naco, pues. Era lo naco, era de negros, era... Y... Era lo rezagado. Cuando empieza a popularizarse, entonces la industria dijo, vengase. Pasó este fenómeno que pasó exactamente igual con el reggaetón. Eh... Al... Escucharse música... Relativamente digerible. No con tanto... Eh... Eh... No sé... Compases marcados... O melodías cambiantes... O... Como la música barroca, por ejemplo, que tiene altas y bajas, mucho bajo. Etcétera, etcétera. A pasarse música, inclusive, con ese... Con esa característica improvisación. Dios mío. A alcance de todos. Si me entiendes, Dios. O sea, música digerible por... Pues popular, ¿no? Entonces pasó por todo ese trayecto de las Big Bangs, de... No sé, de... De músicos, no sé, famosísimos como... Sinatra. Sí, ya... Por ejemplo, estaba viendo un programa donde Sinatra lo relacionó como el reggaetón de aquel tiempo. Ajá. Debido a... Y esto tiene que ver debido a la industria. O cómo mueve... Cómo mueve la música y cómo la hace digerible, por así decirlo. A mí se me haría bien divertido, por ejemplo... Hablando otra vez, volviendo un poco al jazz, que pues el jazz está... Tiene ese estatuto hasta de... Porque sí tiene una complejidad musical bestial. Sí. Tiene ese estatuto de músico hasta de conservatorio o de quien lo escucha y un intelectual. Yo digo... Viene jazz a la cabeza, se me pone la boinita y con una pipa o un cigarro a estar hablando de literatura francesa. O sea, estereotipos burdos y estúpidos, quizá. Pero alcanzó ese estatuto. Música rezagada, música odiada inclusive. Por allá dijeron que era música de circo. Sí, o sea, alguien sería súper respetable ahora. Imagínate qué chistoso serían en un futuro nuestros hijos. Cien años el reggaetón que fuera algo muy difícil. Sí, sí, leyendo filosofía con Dari Yankee detrás. O sea, ¿qué puede pasar? El primer disco o el segundo disco de... ¿De quién? Teo Calderón. Si lo escuchan, a la bestia. O sea, por ahí yo tengo una rola así que dentro de lo que está escuchando. Así que esta rola yo la pongo fácil una y otra vez. Tú eres guasaguasa. Avellarda, ¿no? Se llama la rola. Avellarda. Sí, y tiene unas mezclas de ritmos latinos y que si no dejas ser reggaetón que te quedas... Qué chingón está eso. Y es que... O sea, y eso puede volver a pasar. O sea, en realidad, entonces la pregunta es si el jazz es esa música que requiere de grandes habilidades. ¿El reggaetón no es bueno porque no se requiere ese virtuosismo? Creo que esa pregunta ya pasó muchísimas veces en el arte, pues, ¿no? Que es como cuando vas a un museo y escuchas a alguien así. Bueno, yo una vez fui a un museo allá en el DF, en el Museo Jumex, y yo estaba fascinado con lo que había. Y eran piezas así, bueno, no voy a hablar de las piezas, pero el punto es que fui al baño y me encontré así dos señoras hablando y que... No decían culero, decían como, está muy mal, está muy mal, está terrible. Yo podría hacer esto. Es reprobado. Yo podría... No era Avelina Lesper. Claro. Disfrazada, multiplicando. Sí. Y era ese, yo podría hacer esto, pero no lo haces, pues. Exactamente. Pero no lo haces. Los reggaetoneros, no hay... Bueno, dices, pues, es que están hablando de culos y de cuerpos y yo quiero contigo y así, vamos a coger, vamos acá. Y metes el mismo ritmo de tum, pa, tum, pa, tum. Y, ¿qué hay ahí? No hay nada. Bueno, pues, pero ¿por qué estás moviendo el pie? O sea, bueno, yo lo podré hacer, pero ¿por qué no lo haces? Pues, ¿no? Ahora, eso por un lado, y por otro lo de la industria, que dices, la industria es ser... No, eso es todo. Yo digo así como, ¿cómo comenzó también la industria de la música? Pues, fue todas las discográficas y todo el pleito que hubo hace rato. Ya te voy a cortar. Ya te voy a cortar. ¡Uy! Me requiero un segundo episodio. Nos volvemos a invitar a una segunda parte. Sí, porque este tema de industria. Porque nos alargamos ya bastante tiempo, pero antes de agradecerles a nuestros invitados, nada más queremos decir que este propósito de estar patrocinados por algunos cerveceros y lugares en donde vamos a estar grabando estos capítulos de modernidad y otros delirios, bueno, pues tiene un propósito particular, que es el que nosotros apostamos al talento local, a también al comercio local, a los productores locales, y esperamos que esto sea un proyecto que no nada más lleve a los oídos de quienes nos escuchan, discusiones que todos queremos tener, pero a veces no tenemos dónde tenerlas, y que crezca el comercio local. Así que agradecemos mucho a 3.5 por estas cervezas que son... American Pale Ale. Esperemos que son buenas cervezas. Bueno, está bien curado el rollo de este vato. ¿Qué les pareció la cerveza? Muy buena. Buenísima, muy buena. Sí, es un estado publicitario y todo, pero... Muy buena. Sí, lo que dice el Tirso, queremos... O sea, el hecho también de que ustedes estén invitados aquí, es generar esta red, como dice el Tirso, ¿no? De talentos, de cosas que hacemos, que pensamos, que platicamos, que nos dedicamos. Estamos interesados en que ustedes vinieran a platicar de esto. Creo que sí va a ser necesario un segundo capítulo sobre el reggaetón. Abrá una sana. Cosechen sus comentarios. Pero, volviéndolo a la cheve, pues, este vato me platica que esta cerveza se llama 3.5 porque viene de un lente fotográfico. Y es así como... El 3.5 se refiere a la apertura de diafragma de un lente que puede ser menospreciado, que suele ser así como... Pues, no es lo chilo, pues. Como el reggaetón. Pero que su resultado puede ser tan bueno como el reggaetón de los lentes. Pero al final termina... El reggaetón de los lentes. Pero al final termina bailando. Al final saca la chamba. La verdad está bien buena, se lo recomiendo. Ahí, en la... Ustedes están viendo este video. Vamos a poner la red social. Aquí a lo mejor, aquí. No, vamos a poner en el cintillo, ajá, en alguna parte, las redes sociales de esta marca de cerveza local para que ustedes puedan consumirla también. Y ya nos tenemos que ir. Le vamos a agradecer a Deneb. Bueno, yo quiero darles las gracias, se me hace bien padre que me hayan invitado. Yo dije, y yo que tocaría aquí, pero pues es lo que me gusta, que a lo mejor yo no hago música, hago otro tipo de cosas dentro del arte, y eso complementa, yo creo que está más suave, ¿no? Hablar de algo que a lo mejor no es tu rubro, pero sí hay algo que aportar por ahí, ¿no? Y les agradezco la invitación, me divertí bastante y la cerveza está ahí, bueno. Sí, queda pendiente... A Kiki. Antes de empezar a Kiki, queda pendiente para la segunda emisión hablar sobre la puesta en escena del... Que a mí me dice, me quedo, ¿qué onda con los conciertos de reggaetón? Uy, son... Qué show con eso. Mira, lo guarda ya, pero es que yo soy productor de un programa de radio, y entonces en la radio el tiempo es oro, entonces yo estoy así como esto es oro. ¿Por qué se permite más cosas? No, no se permite nada. ¡Ah! Y que borrasa. No, la quiebra la botella. ¡Deja tú! Con la manita amarrada atrás. No más quiero decir algo rápido, los conciertos de reggaetón que nunca iba uno, y no sé si iría... Ni siquiera se escuchan las voces igual. No sé si... Ah, hay una pista, pero bueno. No, hay el Totun. Yo quiero agradecerles a Luis, a Tirso, yo también fui como de Neve, pues yo aquí de qué voy a hablar, o sea, inseguridad, etcétera, etcétera. Pero me gustó el tema precisamente por... Más allá de la música y que pues, como fui músico de bar, estar nueve años tocando por lo menos un 85% reggaetón, pues el tema lo tenía un poquito y, ¿no? Luego vamos a invitar a Kike que se vente unas rolas aquí al reggaetón. Para explicar... Es un excelente músico y guitarrista. También para explicar, ¿cómo no? La oscuridad musical del reggaetón. Cómo se volvió también popular algo tan oscuro, pero bueno. Y nosotros nos despedimos porque nos vamos a la siguiente misión. Aunque Luis realmente estudió letras y tampoco... No, también le sabe. También le sabe. Pero miren, la verdad es que yo no. La verdad es que yo no. Yo estoy haciendo aquí lo que puedo. Pero perrea muy bien, yo lo he visto y... Ahí luego perreamos. Bueno, pues muchas gracias. Esta fue la primera edición oficial de Modernidad y otros delirios. Esperamos que la próxima semana nos estén acompañando con otro tema que seguramente va a ser igual de polémico y emocionante. Muchas gracias y nos vemos luego. Nos agradecemos a todos. Foro 4. Estamos acá. Ah, sí. Muchas gracias a Foro 4. Es nuestra casa. Muchas gracias, Foro 4. Y que hacen esto posible. Seguimos pendientes entonces. Sí. Bye. Bye, bye. Hasta luego. Bye. Amway. No sé, pues quién soy yo. Al final soy yo. Mi papá te sigue, ya. No me estoy sacando de mis casillas. Son súper esquizofrénicos todos y polares.